Bien, ¿tu nombre y representas? Yo soy Ricardo Palma, mi cargo es jefe de gestión de clientes y represento al Banco Chile de Constitución. Ok, ¿y cómo ha sido el día Teletón para ustedes? El día Teletón, mira, como todos los años, para nosotros es cansador, es tedioso, es largo, pero la verdad que sabemos lo que representa y no tenemos ningún problema en seguir adelante y estar hasta el final, hasta que cumplamos la meta y sentir esa parte de la tarea hecha, cumplida. Ok, porque el tiempo de usted, la verdad es que no se valoriza. Me da la impresión de que, en el fondo, el tiempo de usted es la recompensa, o más bien es el aporte que ustedes hacen a la Teletón, ¿no es cierto? Si bien es cierto, pueden hacer soporte económico, pero estar todo el día trabajando aquí, y ir recibiendo a las personas, el aporte de las personas, es diferente. Pero eso es el enfoque que le estoy dando. En ese sentido, ¿qué te parece el resto de la gente, los cajeros, que prácticamente son quienes sufren más el movimiento del Miran, ¿cierto? Mira, sí, sí te entiendo. La verdad que, mira, nosotros como banco, nosotros somos una empresa de servicio, por lo tanto estamos preparados a dar un buen servicio, una buena calidad de servicio. Los cajeros y todo el personal del banco, también nosotros usamos una especie de turno. Tres turnos que se van corriendo, entonces no se repite el mismo cajero, pero ese cajero que sale, luego sale atrás, a bambalina, a contar moneda, a separar las monedas, porque eso es lo que más puede. Ok. Hay que separar para contar las monedas. Ok, perfecto. Muy amable, muchas gracias. Listo. Hola, dime tu nombre, por favor. Bernadita Sabejaña. ¿Y representa a la que buscan? Represento al Banco CREDI Chile, la dirección de consumo del Banco de Chile. Ok. Primer año que yo participo en la Teletónica. Perfecto. ¿Y cómo ha sido tu día Teletónica? Ha sido muy agotador, ha sido desde las ocho y media de la mañana, que es el día de abertura, perdón, del momento de abril, y ahora hasta el cierre que no sabemos si sigue después de las doce o una de la mañana, no sabemos. Ok. ¿Pero qué te ha parecido? Muy hermoso. Toda la gente participa con un granito de arena que ha sido muy grande. Ok. ¿Y ustedes? Yo lo entrevisto a ustedes porque ustedes son la cara que no se ve en la Teletónica. Como te decía, me gustaría entrevistar a los cajeros, pero no puedo. Claro. Pero creo que ustedes lo representan en parte. Exactamente. Está todo el mundo participando y poniéndose los zapatos y todo, la camiseta, por todo el mundo con la Teletónica. Gracias. Bueno, mi nombre es María Consuelo Pino, estoy trabajando acá en el Banco Chile, es mi primera vez participando dentro de la Teletónica, la Teletónica. Ok. ¿Y qué le ha parecido su día a Teletónica? Yo le encuentro que el cansancio no es nada para la obra que hay. Y es una bonita obra, que siempre es bueno cooperar, ya sea trabajando por esto y la gente apoyando en lo más que se puede a la institución. Muchas gracias. Ok. ¿Cómo es tu nombre? María José Opaza. ¿Y representas? Represento a la plataforma de empresa de ejecutiva cuenta del Banco de Chile. Ok. ¿Y cómo ha sido tu día a Teletónica? Muy entretenido, cansado igual un poco, pero muy entretenido y con ganas de ayudar a la gente y a los niños sobre todo. Ok. Muchas gracias. Ok. ¿Su nombre es? Felipe Pérez. ¿Y representas? Banco de Chile. Ok. ¿Cómo ha sido tu día a Teletónica? Perfecto. Ha sido un día maravilloso. Hemos trabajado harto, pero con la recompensa he logrado la mente. Ok. Muchas gracias. Gracias.